Con toda esta logística 10 sobre 10 Vamos a continuar muchachos En la parte final Vamos en los últimos cartuchos Dale maestro ¡Una! La huella espectáculos internacional Presenta lo mejor del mejor ¡Ali! ¡Y la rumba! ¿Y para qué? ¿Qué? ¿Qué? Para ti también Solo Sin tu amor Perdido Entre licor Yo lloro Tu traición Las promesas que hiciste viento se las llevó Oye dilo Tantas promesas amigo Hasta ahora esperando eso Hasta ahora ¡Santo mal! Me emborracharé Me emborracharé Por tu culpa Por tu culpa Por tu culpa Me emborracharé Yo me emborracharé Es mi culpa Es mi culpa Por tus mentiras Por tus traiciones Por tus engajos Por enamorarme Por enamorarme Por ilusionarme De quien no me ama Una copa más Una cerveza más Por favor Porque esta noche Me quiere emborracharé Para los tiempos Ahora es indigna Dama En la recta final Con esta canción Nos vamos Gracias queridos amigos Quienes han seguido A la página de Climax HB Cerrando Tu grupo 5 estrellas Y quien te hizo cambiar Quien te hizo cambiar Mujer Quien te hizo cambiar Tu felicidad Con mi tristeza No se si te acuerdas De esta canción Pero Has destrozado mi alma Para ti Digna dama Ok Te entregué todo Pero sobre todo Te entregué esto Que era más importante Para mi Que cosa Usted me pregunta Señor Fernando Pinta Que se ha entregado Que cosa Esto Ah Escuche Mi corazón Solito Solito 593 Tu grupo 5 estrellas Somos mi Hoy He descubrido mucho Que te amaba Cariño mío Solito A mi gran amor Y tu Que tantas cosas lindas Me decías Siempre se viste El fuego Que lleva Mi corazón Ay 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 Mi corazón Ay Ay Mi corazón Si me tenías ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué te fuiste? Si eras mi vida Mi amorcito Si eras La dueña De tu Dijitito Mi corazón Dime por qué ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué te fuiste? ¿Qué te has creído? Que soy yo Nomás de tu colección Maldito el día En que rompiste Mi corazón Y ahora En casa Rapidito Sigue, 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 sigue